Buenas chavales aquí Lord Gamer y hoy os traigo un juego que ya tiene algunos años pero que tenía ganas de probar y además va a salir el de Quarry que es de la misma compañía y es del mismo estilo y nada vamos a probarlo es el Man of Medan hay varios juegos es una especie de saga de Dark Pictures se llama y el primero de los tres que tiene la saga se llama Man of Medan que es el que vamos a jugar y nada es una aventura cinematográfica y es más como una película más que un juego parece una película y nada vamos a probar vamos a jugar a solas a ver si no me muere nadie porque aquí suele morir la peña juego la ruta original con la ruta alternativa de la historia se desbloquea al completar la ruta original vamos a jugar la ruta original la otra no la puedo jugar esta es como una película quizá debería quitarla acá no la voy a quitar si molesta mucho sí pero no creo que la quite se supone que es medio de terror espero que no me dé mucho miedo que yo soy un careta para estos webs ¡Gracias! Vale, tío. Será mejor que nos volvamos al barco. Vale, empieza la coña. ¡Guau! ¡Paren las rotativas! ¿Qué? Parece que el viejo Charlie, el Encantador, tiene un asuntillo pendiente. ¿Puedes jugar, Yong Shi? ¿Que si se pelea? Eh, dame una moneda. ¿Para qué? Pues para ver mi futuro. Vamos allá. Dime algo, abuelo. ¿Tienes una curiosidad? ¿Tienes una curiosidad? ¡Nuda curiosidad! ¡Hálame de mi hijo o seré rico! ¡Hálame de mi hijo! Pues me gustaría preguntar por mi hijo. ¿Él va a... crecer sano y fuerte? ¿Cómo le va a ir en la vida? ¿Dragón o bambú? ¿Cómo vas a coger el dragón? Vhar a hurlas, ¿no? ¿Vieitos? ¡ Después de ver la roca! ¡Si Juanes! ¡Paren a mi hijo! ¡Mamos! Pedro... Vale Uff No tengo muchos eventos de manto ¿Muerte? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué significa? ¿Qué quieres decir? ¡Pero qué cojones! Eh, tío, déjame probar ¿En serio? ¿Tienes a Gaia? ¿Pero qué quieres decir? ¿Pero qué quieres decir? ¿Pero qué cojones? ¿Pelear? Claro ¿Otra moneda? Tu deuda aumenta Voy a intentarlo Vale, esto es algo de eventos Esto es lo que vamos a hacer En el juego Cuando nos persiga y esas cosas Si es como el antildao Es como el antildao Vale, he fallado la última Eh Oye, Chuck Mejor vamos al barco No quiero quedarme en tierra Venga, solo una pregunta más Tenemos que volver ya La otra cosa actualizada Altruismo, inseguridad Egoísmo Imprudencia A la bodega de carga 2 A la bodega de carga 2 ¿Por qué? La otra cosa actualizada No quiero estar En la bodega de carga 3 No quiero estar Y ya Y ya No quiero estar Deja que se supone que son ataúdes Tenía pinta Oye tío ¿Dónde están? Y mis 50 centavos ¿50 centavos? ¿Qué 50 centavos? ¡Venga, hombre! ¡Eh! ¡Mírate, tío! A mí nadie me empuja, ¿vale? Creo que el diagnóstico es Que estos hombres están borrachos como cubas de vino Lleva a este al ala médica inmediatamente Mete al otro en el calabozo Y que no salga de ahí ¿Qué habrá dentro de esas cajas? A lo mejor no son ataúdes Es una especie de líquido O sea, el hombre ¿Qué habrá dentro de esas cajas? ¿Por qué hay eso? ¿Qué habrá dentro de las cajas? ¿Qué habrá dentro de esas cajas? ¿Chau? ¿ diferend Rubert terra? Ah, sí, sí, sí Vale, antes de nada ajustes voy a poner subtítulos Vamos a dejar límite de tiempo para los fight time events Que tenga tiempo, o sea que lo tengo que hacer rápido Y aquí, ¿dónde se ponen los subtítulos? Vamos a dejar esto así, vale, continuar, vamos a continuar Supongo que será una foto del hijo para papi, vuelve pronto Vamos a examinar la habitación Bueno, ya empezamos Empezamos bien, ya Un muerto Vale, no podemos hacer nada Vamos a ir despacio Y la cartera que hay, no la puedo coger Supongo que tendremos que salir de aquí Dele pinta Para adelante Por aquí nada Por aquí Eh, Charlie ¿Lo has pasado bien? Sácame de aquí ya ¿Pero qué diablos pasa? Fijo aviones y disparos Y yo Encontré un Cadáver ¿Qué? En la enfermería Algo va mal Vámonos de aquí Espérate, puedo volver para atrás Puedo ver qué Que hay aquí de Exactamente Calabozo de 10 días Eh ¿Sabes que nada más 10 días en el calabozo? El tío Bueno, le corresponden 10 días Y aquí hay sangre Calabozo Semana 27 Lunes Artur Miller Soldado raso Hurto Un día en el calabozo Se encontraron pequeños objetos personales De un superior en su taquilla Los objetos han sido recuperados Y devueltos a su dueño Miércoles David Davis Soldado raso Entradas en autorización Dos días en el calabozo Se lo encontró en una zona restringida de la bodega A las 3 de la mañana Sin razones Para estar ahí Omisión flagrante de las órdenes Y viernes Soldado de primera Luis Brand Embriaguez pública Un día en el calabozo Hallado borracho Y con comportamientos inapropiados Para un miembro del ejército De Estados Unidos Durante un permiso Robert Red Embriaguez pública Un día en el calabozo Hallado borracho Y con comportamientos inapropiados Y con comportamientos inapropiados Repetido Vale Vale Aquí pone un día Pero aquí pone 10 Los hechos señalan que el soldado Charles Anderson Estando fuera de servicio Mostró signos de embriaguez Indignos de un miembro del ejército De Estados Unidos El soldado Anderson Se enzartó en una discusión Con otro soldado borracho En opinión de la oficial Que realizó el arresto Esto desembocaría En una pelea pública Por lo que se han tomado medidas Para asegurar que ambos hombres Vuelven al barco Vale Uno es el Anderson Y otro es el otro Vale Y aquí la caja fuerte No podemos abrir Vale Vámonos de aquí Joder Calma Te pulsa Al mismo tiempo Que el latino Vale Vale Más A ver si me iba a fallar la última A ver si me iba a fallar la última Bueno vamos a continuar Bueno un niño Podemos ir por aquí No podemos ir por aquí No podemos ir por aquí Otra vez Joder Si tu lo has dicho Estamos bien jodidos No sé si me dejo algo Parece bastante línea No puedo avanzar por aquí No me dejo Supongo que será por la puerta No me dejo No me dejo Vale No me dejo para el hombre No me dejo No me dejo Pues está cerrado Esto Has empezado a sentir como algo extraño tú también Tengo pinta de ser de los que hablan de sus sentimientos Tienes pinta de ser un desastre con patas Jack Genial ¿Qué compañía? Vamos a cubierta Sí No me dejo No me dejo No me dejo No me dejo Más puertos. Más puertas. Más puertas. No me gusta esto. Oye, ven aquí. Oh, Dios, no. ¡Charlie! ¡Dios! ¡Joder! ¡Le he dado! ¡Hostia! ¡Empezamos bien! ¡Apuntar con el...! ¡Empezamos bien! ¡Empezamos de cojones! ¡Vamos con el primer! ¡Mayday! ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Puede oírme alguien? ¡Danos tu ubicación, repito! ¡Danos tu ubicación! Voy a dejarlo así como... Los que me mueren, me muero. Es lo que hay. ¿Qué coño es eso? Estos serían cuatro brazos, por lo menos. ¡No! 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 esta es la hora de introducirlo 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 o mejor dicho decisiones que tengan las consecuencias deseadas nada más por ahora ya hablaremos dentro de poco y habrá tiempo de responder por lo que haya sucedido o por el desastre causado interesante este es como el narrador bueno el cronista mejor dicho podemos pausar continuar braz hermano de álex inocente alex hermano de braz novio de julia inseguridad estos son hermanos podemos pedir refuerzos bien verás nunca he estado abajo abajo en el agua buceando podrías enseñarme cómo se hace de verdad sí en serio que nunca ha recibido clases de buceo más o menos da qué qué corte ir a clase solo lo que da corte es que pienses que te voy a llevar de la mano cuidado esa cámara acuática es súper hermano relájate qué julia y conrad están en fin como lo digo forrados de cojones y que no te ahogues en un vaso de agua tío a que me arrepiento de haberte dejado venir eh tío ya sabes que no se me da bien la gente da igual cierra el pico tienes que relajarte vamos sólo decía todo en este viaje espera confía en mí quiero que te lo pases bien vale y si alguien me pide que haga algo estúpido como correr en bolas metafóricamente déjate llevar bueno tío llega la caballería guay perdona que esté de morros es que estudiar medicina es estresante qué sorpresa y tío la relación a distancia con julia es duro no debes de ser paticos lo pillo no te rayes eh sí justo a tiempo qué conrad cree que falta cerveza ah guardaré esto en una ubicación confidencial sí oye eh podrías darme tu opinión qué pasa es una decisión sobre un tema importante sobre terminar medicina no pero es una decisión de las que te cambian la vida cuesta saber qué es lo correcto tú verás si está bien lo sabrás hola vale esta es esta es la novia del del médico Conrad de veridad este es su bueno son actos eh este que me suena este es alex eh que tal conrad cuidado hermanita es un picaflor encantado conrad este es brad mi hermano hola bradley casi te conozco de lo que he oído hablar de ti si si igualmente tío te apetece una birra eh eh pues si si tómatelo con calma mola me encanta la cerveza oye oye tu equipo era mucho mejor lo siento pero esa excusa no se la crea relación actualizada vale tenemos relación con los otros interesante interesante vamos radical vas a toda popa es meta no lo fastidies bueno has buceado alguna vez no la verdad no lo he hecho nunca tu primera vez genial eh hay que desflorarte iré con cuidado bueno mejoramos la relación tío y dónde está el viejo lobo de mar capitana del duque of vila bueno esta es la capitana no tiene por qué ser amigo amiga os diría que os pusieseis cómodos de los chavales todos a bordo y listos para zarpar esta tiene una cara de palmar no sé si te da la primera que palmes no sé si te da la primera que palmes ah se ha mareado eso es échalo todo te quieres echar un rato si me vendría bien madre y por aquí eso sería desviarse busco otros objetivos por si no encontramos nada con la cámara acuática mira nunca he oído hablar del pecio que buscas habría llamado la atención de los buzos si este es diferente solo digo que si se hace muy tarde conozco un par de sitios para darse un baño Brad lo ha hecho bien si dice que el pecio está aquí lo está vale eres el cliente pero que sepas que en algún momento se hará de noche voy a ayudar a conrad y a julia con la cámara que tienes ah deleita tus ojos con esto los cálculos de Brad dieron en el clavo apuesta siempre por Brad si es un cerebrito tenemos suerte flis hay un avión si de la segunda guerra mundial vamos a sumergirnos ah técnicamente hay que informar a las autoridades portuarias un pecio no declarado si técnicamente seguro que no quieres hacerlo bien eh espera no deberíamos bucear venga ya estamos en la guardería tenía que decirlo si echamos un vistazo quién se va a enterar vale mientras sea rápido y no toquéis nada me muero de ganas de ser la primera ahí abajo te lo imaginas intacto deberíamos estar listos para bajar al agua en breve yo las botellas los chicos comprueban lo demás echa un vistazo a la cámara a ver si hay algo útil oído buzo eh deberías hablar con tu hermano vale vamos a dejarlo aquí vamos a dejarlo aquí yo creo que sí en el próximo continuamos espero que os haya gustado el vídeo y si os ha gustado ya sabéis ya nos veremos en los siguientes un saludo chau chau